Jennifer López se ha convertido en una mujer de negocios, pues gracias a su imagen, la cantante de origen puertorriqueño ha destacado no solo dentro de la industria del cine, sino también de la música y la moda. En Instagram, la actual esposa de Ben Affleck cuenta con más de 230 millones de seguidores, conoce la millonaria cifra que cobre por publicación J-Lo en dicha red social. Actualmente las redes sociales, sobre todo Instagram, permiten a los influencers monetizar su contenido y de esta forma generar ingresos, por lo que este negocio se ha convertido muy popular y efectivo gracias a las colaboraciones. Jennifer López es una de las artistas que genera mucho dinero gracias a su Instagram pues debido a la cantidad de seguidores que tiene puede llegar a un público mayor. Y es que Jennifer López es conocida por su gran gusto por la moda, es por esto que repetidas ocasiones ha sido la imagen de varias marcas. La diva del Bronx conoce su gran potencial en redes, por lo que se sabe cobra una millonaria cifra por publicación en Instagram. A continuación te decimos a cuánto asciende esta cantidad de dinero. En su Instagram, es muy común ver que Jennifer López comparte publicaciones en la que se puede leer la leyenda, colaboración pagada, este pasa cuando las marcas le piden que promocione sus productos. De acuerdo con esto, J-Lo cobra por cada publicación una millonaria cifra, cabe mencionar que la cantante es muy cuidadosa con su feed pues su estrategia consta de mostrar contenido variado a sus 230 millones seguidores. Jennifer López se ha colocado en la lista de las 10 celebridades que más dinero cobran por publicación en Instagram, siendo así que J-Lo por colaboración pagada cobra la cifra de 663 mil dólares. Una cantidad digna de la diva del Bronx, pues con la cantidad de seguidores que tiene el alcance de las marcas que se acercan a ella pueden superar los números esperados. De acuerdo con varias fuentes, la millonaria cifra que cobra Jennifer López, hasta el momento solamente ha sido superada por Lionel Messi, quien cobra 695 mil dólares por publicación. Seguido de Justin Bieber, el cantante pide la cantidad de 740 mil dólares.